Y vamos a continuar nosotros mostrándote los tuits más destacados sobre el Día de la Mujer. Comenzamos con Mirta Legrán que publicó, hoy les confirmo uno de mis aprendizajes. La vida es corta y vale la pena ser vivida, sonreí, divertíte, decí lo que pensás y sentís y registrá cada memoria, cada sueño hecho realidad de la bonita vida que vivís. Feliz día, mis queridas, de esta manera, publica la chiquilegrán. Vamos al otro tuit de Cris Morena que publicó, para todas las diosas de esta tierra que viven con los brazos abiertos, para el abrazo, el corazón rojo para amar, las manos llenas para dar y el cuerpo, todo para crear vida, para vos mujer amada que me habita y hoy y cada día, feliz día, ro corazón. Vamos con el próximo tuit de Mariana Fabiani que publicó, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Sustancia, Simone de Beauvoir de Feliz Día. Chicas, madres, hijas, amigas, hermanas, abracémonos y sigamos caminando. Siempre unidas, solidarias y valientes, sensibles e incansables mujeres. Feliz día a todas, nos tenemos hashtag 8M por el día de hoy. Vamos con el Papa Francisco que publicó, muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora. Seguimos con el próximo de Alejandro Sanz que publicó por la hashtag Igualdad siempre a vuestro lado, hashtag Día de la Mujer. Qué linda foto, es un video el que publicó ahí, a ver si lo vemos. Es la canción, Día Internacional de la Mujer. A ver, ahí está. Muy lindo, vamos al próximo tuit. Florencia Echeves, muchas vamos a marchar, muchas no. Y me encanta, ese es mi sueño, que todas las mujeres podamos hacer lo que nos encanta, elegir, decidir libre siempre. Aguante todas nosotras. Franco De Vita publicó, la mujer es ser tan especial que merece ser recordada todos los días del año. Ellas, el punto de apoyo para que el mundo no se caiga. Día Internacional de la Mujer, Día de la Mujer. Y Penélope Cruz que subió un número 8 lleno de flores con el hashtag MujeresCorazón Negro. Muy lindo, todos los tuits que han publicado. Jorge Drexler publicó, nuestras bisabuelas estarían orgullosas de ustedes. Nuestras viñetas están orgullosas de ustedes. Nosotros estamos orgullosos de ustedes. Enhorabuena por este 8M histórico, feliz día de la mujer. Estos son algunos de los más destacados tuits que han salido en las redes sociales, por eso lo queríamos compartir con vos, son muy lindas palabras. Y muy feliz día de la mujer.